... ...venir, ver este teatro, ver el espectáculo, escuchar la música y vivir realmente junto con el edificio... ...lo que es una gran calidad artística de un espectáculo. A ese público que siempre está como deseando que ocurran cosas en Sevilla, pues qué mejor oportunidad para que vengan aquí. El primer concierto grande que dimos fue aquí en el Central y cada año nuestro mayor proyecto siempre se ha hecho aquí. Y él también, el ciclo lleva ya, o sea que ha venido a tocar Robert Fripp, ha venido... ...vino Lori Anderson, o sea que el ciclo es una ilusión contemporánea desde un punto de vista muy abierto y muy sano, que sea así. ¡Gracias! 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 ... ... ...